Yo soy el alma de un cantante errante Yo llevo con mis canciones alegría a todo el pueblo Y ustedes que son la esencia Los que dicen la palabra final Óiganlo bien Yo soy el alma de un cantante errante Que vaga por el mundo entero Yo soy el alma de un cantante errante Que vaga por el mundo entero Alegre ya yo me siento Que viva la música latina Poesía mi mensaje llevé De puerta en puerta De barrio en barrio De pueblo en pueblo Óiganlo bien Yo soy el alma de un cantante errante Que vaga por el mundo entero Yo soy el alma de un cantante errante Que vaga por el mundo entero Cantando voy por el mundo entero Cantando voy por el mundo entero Cantando voy por el mundo entero Me dijiste sonerito saber que soy el primero Cantando voy por el mundo entero Yo me fui buscando ambiente Porque aquí el ambiente es bueno Cantando voy por el mundo entero Yo canto de puerta en puerta De barrio en barrio De pueblo en pueblo Cantando voy por el mundo entero Yo le canto al jibarito Al guajiro y al llanero Cantando voy por el mundo entero Ahora estoy en la ribera del arauca vibrador Soy jibarón y no lo niego Cantando voy por el mundo entero Yo le canto al jibarito Oye que bonito Suena su trombón Oye que bonito Suena su trombón Oye que bonito Suena su trombón Cantando voy por el mundo entero La bandera de la estrella solitaria La planté en el mundo entero Cantando voy por el mundo entero Acuérdate de la ley número 10 Que hay que tener clave primero Cantando voy por el mundo entero Y esto es lo último que te canto Quédate con tu sonero Cantando voy por el mundo entero Cantando voy por el mundo entero Cantando voy por el mundo entero Soy el cantante del amor Y también yo soy rumbero Cantando voy por el mundo entero Cantando voy por el mundo entero Cantando voy por el mundo entero ¡Gracias!